El Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional es una de las unidades de excelencia que ha aprobado el plan propio en la Universidad de Granada. Nuestro instituto existe desde hace 25 años y está estructurado en cuatro grupos de investigación. En el grupo de información cuántica y física matemática estamos contribuyendo al desarrollo de conceptos, ideas y métodos físico-matemáticos que nos permitan abordar una serie de cuestiones técnicas que constituyen la base de los dispositivos de teleportación y de computación cuántica en los cuales ahora la Unión Europea está contribuyendo de manera, está apostando de manera decisiva. Pues en el grupo de Física Agrónica trabajamos en las interacciones fuertes, que son las causantes de la generación de los núcleos atómicos y también trabajamos en cómo se reconstruyen señales del origen del universo a través del estudio del plasma de cuárez y gluones mediante estudios teóricos y cálculos para hacer predicciones y comparar con resultados que se obtienen en el laboratorio del CERN. Nuestro grupo intenta estudiar el comportamiento de sistemas de N componentes, por ejemplo, un sistema puede ser un sistema neuronal donde cada componente es una neurona y entre ellas sabemos cómo se relacionan. El problema siempre es extraer comportamientos colectivos, por ejemplo, memorias, cómo se memoriza algo, cómo se extrae esa memoria y eso lo aplicamos a muchos tipos de sistemas, por ejemplo, sistemas biológicos, sistemas de partículas para entender, por ejemplo, conducción de calor o convección y movimiento de fluido y o sistemas neuronales como el que he explicado anteriormente. Nosotros hacemos dos grandes líneas de investigación. Por un lado el comportamiento de nanopartículas en medios acuosos y no acuosos que tienen profundas implicaciones en biomedicina, para suministrar fármacos, etc. Y por otro lado hacemos aplicaciones multidisciplinares de la física estadística y las aplicamos a cosas como la búsqueda de patrones en ADN para encontrar genes o regiones con función biológica, el análisis automático de textos y también realizamos tratamientos de señales que provienen de series fisiológicas, por ejemplo, latidos cardíacos, series cerebrales, etc., con el objetivo de, a partir de las propiedades físicas de esas señales, diagnosticar enfermedades con gran antelación. Pues mi investigación en este momento involucra bastante biología y bastante geología. Estoy particularmente interesado en entender el origen de la vida desde el punto de vista de la física. Mi investigación involucra una mezcla entre computación, teoría y experimentos para obtener un resultado óptimo de entender la ciencia desde el punto de vista experimental, teórico y computacional. Intentamos utilizar técnicas que se inventaron en el contexto de la física para estudiar sistemas relativamente sencillos como son partículas, electrones, átomos, cosas chiquititas y sencillas para explicar otros sistemas mucho más complicados como son sistemas de la naturaleza, por ejemplo, sistemas ecológicos donde tienes muchas especies, muchos individuos que interaccionan. Estudiamos redes de genes, cómo interaccionan entre sí y también estudiamos muchas cosas de neurociencia, cómo conjuntos de neuronas interaccionan y de ahí salen patrones de aprendizaje, de memoria. En fin, nos diversificamos mucho pero todo ello tiene en común las técnicas que utilizamos que son técnicas de física, de matemáticas y el uso del ordenador. Tenemos nuestro superclusters, nuestro supercomputador Proteus donde se ejecutan muchas cosas que no puedes hacer a mano, pues las hace el ordenador por nosotros. Participamos en cuatro proyectos. Uno es referente al fondo cósmico de microondas que es un vehículo espacial que está midiendo la luz más antigua que podemos observar en el universo que se produjo instantes después del Big Bang. También participamos en la misión espacial Herschel que trata de obtener medidas de los objetos más fríos del universo. Un proyecto que se llama Califa y que está midiendo unas galaxias, unas 600 con una precisión sin precedentes y finalmente pues estamos haciendo medidas con ondas, lentes gravitatorias que es una predicción de Einstein que ahora se está confirmando y estamos observando y obteniendo un montón de datos sobre los objetos más lejanos que podemos observar. La unidad de excelencia es una unidad, como acabéis de comprobar, por la diversidad de grupos que la conforman, interdisciplinar. De hecho, pues existen colaboraciones entre los distintos grupos. Nosotros hacemos seminarios periódicos, hacemos jornadas de investigación para intercambiar precisamente ideas y conocimientos de tal modo que el instituto se enriquece. Nuestro instituto es un instituto de física teórica y computacional y una de las infraestructuras más importantes que tiene es el supercomputador Proteos, que es un clúster que lleva funcionando ya en torno a los 15 años y que se ha ido mejorando a lo largo de los años siempre con financiación pública que hemos conseguido como instituto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!